Si ustedes miran por ahí el CD de donde viene la Loba del Mar, el Pávido Návido, nosotros somos los que lo grabamos, así que tuvimos el gusto de conocerlo y contorríenla con él. En verdad que era buen amigo, buen camarada y siempre, yo no sé si a ustedes, pero a mí me decía, yo voy a ser el Michael Jackson mexicano, compadre, porque voy a pegar. Él tenía mucha fe, en verdad, de que iba a pegar bastante y pegó, pero desgraciadamente después de que murió. Pero también me invitaba mucho, Doña Mari, no estoy por aquí, me quería muy poquito porque me invitaba mucho a salir Chalino. Me invitaba a Jante y Tompar, decía, vamos a oír a Chalinón cantar, todo Jante y Tompar, yo creo que eran algunos de ustedes, cargaban la troca a todo volumen con los corridos de Chalino, cuando recién empezó. Así es que andábamos aquí por la Pacific, escuchando nada más las troconas, se daba gusto él, en verdad, se levantaba y me invitaba, vamos a oír a Chalinón cantar, compadre. Y le gustaba pararse por un lado de las trocas y seguían los corridos bien perrones y era pretexto para salirse de la casa, porque era enamorado mi compa. Así es que, pues, qué bueno que le están haciendo un homenaje de todo Conezón y aquí estamos nosotros también tratando de recordarlo, así como, ¿yo no? No, nada de eso, nada de eso, pero, pues, todos ustedes, qué bueno que lo apoyaron y que lo hicieron subir, en verdad, era fanático. Yo quiero decirles algo que, antes de que lo mataran, mi papá vino de Culiacán y fuimos a las casas de Chalino. Esto, si le preguntan a doña Mari, ella está consciente de esto, a decirle que no fuera, mi papá no quería que fuera a cantar, porque, yo no sé si esto... Esto, mi papá tiene que haberlo mirado, decía que había cartelones donde estaban anunciando el baile de Chalino, diciendo que lo iban a matar. Estaban anunciándolo, en verdad, por cartelones que lo iban a matar cuando fueran. Y mi papá vino a decirle que no fuera, mi papá bien preocupado, fuimos a la casa de él y era cuando estaba grabando las nieves de enero, Chalino. No lo encontramos, y lo esperamos como unas dos, tres horas en su casa, y finalmente nos vinimos. Pero, después que lo mataron, yo le dije a doña Mari, doña Mari, recuerda que vinimos a decirle que no fuera. Dijo, no te preocupes, Canasagua. Chalino, le encantaba que le aplaudieran. Si hubiera estado su mamá viva y se le inda y le dice, no vayas, hijo, a cantar, en verdad, hubiera ido, porque a él le gustaba que le aplaudieran. Bueno, la última vez que se presentó en Culiacán, cuando vino, no sé si a don Berna le platicó, pero en verdad dijo, estaba bien contento, porque dice que se desmayó una muchachita por ahí cuando lo vio cantar. Dice, no me lo van a creer, compadre, pero se desmayó una prendita cuando salió a cantar. O sea, estaba contento del recibimiento que le habían dado allá. Y decían, a mí me dijeron mucho que creo que lo habían correteado, no sé qué. Y dice, mentira, si era la gente que andaba detrás de mí, pero hasta una prendita se me desmayó, dice. Y venía volado, no con ella, sino porque ya estaba dando frutos lo que él sabía que iba a hacer. Y cada rato era dicho, él decía, yo voy a llegar a ser el Michael Jackson mexicano, porque en ese entonces Michael Jackson era famosísimo. Y todavía, ¿verdad? Pero a él, desgraciadamente, no le tocó ver que subiera su carrera como él lo esperaba. Y qué bueno. Vamos a continuar entonces nosotros más con dos canciones más. Y gracias por habernos invitado. Estamos para servirles, ya veis. Un aplauso, no se agachan. Un aplauso, no se agachan. Gracias, mi tonto. Gracias, Pablo. Gracias.